Este es el coro de cámara del Colegio Colombo Británico. Vamos a cantar un villancico, el niño Jesús nació. Composición Ángela Rueda, arreglos de nuestro director Guillermo Quisero. Un niño excepcional, un hijo de María y José, que ha nacido en un portal. El burrito bajaron, de Nazaret a Pelé, donde encontraron un establo, se refugiaron en él. San José preparó una luna, tu papá la cumplió. Un viejo la luna y el juez, el niño Jesús nació. Se pisaba sin el sueño, se pisaba sin el ojo, se lloró. Con su sonrisa y su canto, el niñito se durmió. Hace mucho, mucho tiempo, de un linda excepcional. Un hijo de María y José, que ha nacido en un portal. El burrito bajaron, de Nazaret a Pelé, donde encontraron un establo, se refugiaron en él. San José preparó una luna, tu papá la cumplió. Y el niño Jesús nació. Ya está, 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 ya está. El burrito bajaron, de nuevo controló. Sin amor su sonrisa y su canto, el niñito se durmió. Hace mucho, mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo. El burrito de María y José, que han nacido, que han nacido en un portal.